A todos nos cambia la vida, los aves de sombra Lo inolvidable se olvida, cada error se paga, el cielo es quien cobra A todos nos cambia la suerte, el mundo no se detendrá El débil de pronto es el fuerte, si yo sigo igual, ¿quién lo remediará? Ni tú ni mil mujeres más, van a poder cambiarme Hoy mi bandera es blanca, pido paz, no intentes dominarme Ni tú ni mil mujeres más, ignoran mis defectos Y yo jamás usé disfraz, pues no hay hombres perfectos Triste, callado, bohemio y audaz Así me gusta vivir, y no lo van a impedir Ni tú ni mil mujeres más Ni tú ni mil mujeres más Van a poder cambiarme Hoy mi bandera es blanca, pido paz No intentes dominarme Ni tú ni mil mujeres más Ignoran mis defectos Y yo jamás usé disfraz Pues no hay hombres perfectos Triste, callado, bohemio y audaz Así me gusta vivir, y no lo van a impedir Ni tú ni mil mujeres más Así me gusta vivir, y no lo van a impedir